Por eso le gusta. Hoy, igual que un perro, trabajé para llevar a casa al don de mi Dios. Hoy, en la ciudad, en la ciudad, en ti me veré un poco de paz. Es todo un torneo, me pongo amor. Ángel, eres un ángel, tiene la llave que devuelve la ilusión. Dame, dame un instante. Te necesita mi cansado corazón. Te necesita mi cansado corazón. Soy quien desespera por llegar y recorrer el barrio. Y encontrar caminos que extraguen Tú sabes que es duro progresar Y aunque esto nunca cambies No me importa porque con tu amor Por alguna edad Sentir siempre que el fuego estará Que tú no encerrarás Es lo mejor Ángel Él es un ángel Tiene la llave que devuelve la ilusión Dame Dame un instante Te necesita mi cansado corazón El fuego no se apagó Te necesita mi cansado corazón ¡Gracias! 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 ¡Represión! 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 ¡Era mucha riscosa! ¡Represión! ¡No hay que caer en las filas! ¡Represión!